De noche la clase alta conspira Hay gol en la mano tramando La clase media descansa estropeada La televisión mirando La clase baja sigue abajo El día del cambio esperando El sueño llega y nos cubre a todos Con su manto Y unos se tapan con la mentira Y otros se roban con la verdad Y todo el mundo le apuesta a la vida Mientras duerme la ciudad Unos sueñan con ganancias Otros lloran lo perdido Algunos no dan importancia A lo vivido Incluso la maldad descansa Con un suspiro Todos se acuestan pensando Mañana viene lo mío Y unos se arropan con la mentira Y otros se cubren con la verdad Y todo el mundo le apuesta a la vida Mientras duerme la ciudad Y unos se apuestan con la mentira Y otros se arropan con la verdad Y todo el mundo le apuesta a la vida Mientras duerme la ciudad Mientras duerme la ciudad Mientras duerme la ciudad